Bienvenidos otra vez. En la sesión pasada iniciamos nuestro estudio del mes acerca de Hechos 2.42 con una discusión acerca de la Iglesia del principio y su devoción hacia las enseñanzas de los apóstoles. En la sesión de hoy hablaremos sobre su devoción a la comunión. ¿Han pensado alguna vez realmente lo que la palabra comunión significaba para las personas de la Iglesia del principio? El término griego para comunión significa lo que se comparte en común. En el Nuevo Testamento esta palabra se utilizó para denotar la participación en común de los creyentes con el trino Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces ahí es donde comienza la comunión cristiana para todos nosotros, con nuestra relación personal con Dios, la que todos tenemos en común. En 1 Corintios 1, versículo 9, Pablo escribió, Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El trino Dios siempre ha estado en comunión. Cuando Jesús vino a la tierra, Él continuó en comunión con el Padre y también le mostró a los discípulos cómo tener una relación con su Padre. Después de su obra de sacrificio en la cruz, el camino fue abierto para que la humanidad compartiera comunión con Dios. La única y eterna comunión con el trino Dios se manifestó a tiempo, a través de la encarnación del Hijo. Jesús introdujo esta comunión a los apóstoles y después, a través de los apóstoles, se extendió a cada creyente, a través de la morada del Espíritu Santo. La comunidad de creyentes está unida por su comunión con el trino Dios. Jesús oró por todos nosotros en Juan 17, 20 al 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Al ser partícipes en la gracia de Dios, todos tenemos algo que compartir con nuestros hermanos creyentes. Lucas nos informa en Hechos, que la iglesia creció en gran número durante sus primeros años. Hechos 2, 47 dice, que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Cómo sucedió eso durante un tiempo donde las personas estaban bajo el dominio de los romanos, y eran muy pocos en cantidad? El crecimiento ocurrió debido a la disposición de los creyentes a compartir su fe en Jesucristo. Esa fue la fuente de su conversación. La vida, muerte y resurrección de Jesús, junto con el impacto de su perdón y gracia sobre cada persona, era de lo que querían hablar. Ellos reflejaban el amor que habían recibido, y compartían sus bendiciones para ayudar a los demás a experimentar el amor de Jesús. Ellos compartían todos los aspectos de sus vidas, incluyendo su tiempo, comida, vivienda y sus talentos. Ellos compartían tanto los buenos tiempos como los desafíos de la vida. Ellos celebraban juntos, y se ayudaban los unos a los otros a superar dificultades. El tiempo en el que vivimos hoy es ciertamente muy diferente al de los primeros creyentes. Nuestro mundo es mucho más grande. La competencia en nuestro tiempo es intensa. Sin embargo, nuestro llamado como cristianos sigue siendo el mismo, como lo fue en el comienzo. Compartir nuestra fe en Jesucristo y vivir como Él nos enseñó. No estamos hechos para vivir nuestras vidas cristianas en aislamiento. Estamos hechos para vivir nuestras vidas de fe en el mundo en el que Dios nos ha colocado hoy. Hacemos eso primeramente al ser devotos a nuestra comunión con Él a través de escuchar Su Palabra, leer las Escrituras, comprometernos en oración, abrir nuestros corazones a los impulsos del Espíritu Santo y finalmente estar en comunión con Él en los sacramentos. Entonces, siendo fortalecidos por nuestra comunión con el Trino Dios, extendemos amor a nuestra familia, amigos, colegas y vecinos y vivimos abiertamente en nuestra fe. Un peligro al que nos enfrentamos actualmente es que debido a la locura de la vida, nos olvidamos de Dios y no lo incluimos más en nuestra comunión. Nos reunimos y platicamos de todo lo demás en la vida porque Jesús ha sido hecho a un lado del centro de nuestros pensamientos. El pecado y la oscuridad pueden entrar sigilosamente y la unidad de nuestra comunión se divide. En Primera de Juan 1, 6 al 7 dice, Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, Su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tomemos en serio este mensaje de la Escritura y mantengamos a Jesús en el centro de nuestra comunión. Nuestra comunión cristiana tiene sus raíces en el amor y el respeto por los demás. Pablo expresó ese pensamiento a los filipenses con estas palabras. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cuando abordamos nuestra comunión entre nosotros con amor y respeto, entonces tendremos la oportunidad de experimentar el gozo que aquellos en la iglesia del principio también experimentaron. Al estar y permanecer en entrega a la comunión, edificamos la iglesia al fortalecer nuestra relación con nuestro Dios y también entre nosotros. Cuando nuestra comunión es fuerte, demostramos nuestra unidad y entonces la luz de nuestra fe brillará para que todos la puedan ver y experimentar. En nuestra siguiente sesión continuaremos nuestra discusión de Hechos 2.42 y descubriremos lo que significa perseverar en el partimiento del pan, que incluirá muchas referencias de comida. Tal vez quieran llevar algo para compartir en ese día. Gracias.